Yo soy un cerdito y éste es mi hocico Oink 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 Yo soy un cerdito y éste es mi hocico Yo soy un cerdito y éste es mi hocico Yo soy un cerdito y éste es mi hocico ¡Dios mío! más perspective de Kenny ¡Ya basta! ¡Eliminaré a ese hijo de puta de una vez y por todas!